Varios choferes, dice Ricardo, varios choferes y cobradores del sindicato de transporte Jainanigua se encadenaron a la entrada de la terminal de esa ruta para dejar iniciada una huelga de hambre en demanda de supuestos bienes adquiridos en esa organización. Los transportistas explicaron que son parte de una directiva elegida en elecciones del sindicato y que con apenas seis meses de mandato fueron destituidos de sus funciones en tanto que ejecutivos de la nueva directiva de choferes alegan que las pasadas autoridades fueron suplantadas en una asamblea general convocada para esos fines. Nosotros estamos en un son de paz, nos marramos aquí y hasta que no se resuelva el problema hasta que no venga una autoridad competente, vamos a estar aquí. Jainan, Quicasueño, San Cristóbal, nosotros vamos a pagar el transporte hasta que no me caen en la zona. Esa pasada directiva fue destituida por los constantes conflictos que fueron creados en la ruta. La Comisión de los Derechos Humanos en Niigua defendió a los choferes y cobradores que iniciaron la protesta y pide a los propietarios de Guaguas que busquen una salida a la problemática.